Gente, en este vídeo vamos a hablar de los grandes señalados en el Barcelona por la debacle en Lisboa. Hablaremos del futuro de Koeman tras la derrota ayer en Portugal y una gran noticia para el canterano Gaby. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona tras la derrota de ayer en Champions. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a hablar de los grandes señalados del ridículo de ayer en Lisboa. Ronald Koeman es uno de los principales responsables del desastre del Barcelona ya que no está encontrando soluciones para hacer mejorar al equipo. Sin embargo los futbolistas también tienen una parte importante de culpa y el desastre de Lisboa también se le tiene que atribuir a ellos. Ninguno estuvo a la altura pero unos más que otros acabaron señalados por su desempeño y las sensaciones que dejaron. Estos son los futbolistas que quedan más tocados tras el 3-0 contra el Benfica. El primero marca André Ter Stegen. Aunque la calidad del alemán es indiscutible desde hace ya un tiempo está lejos de su mejor versión. Alterna paradas increíbles con errores infantiles o acciones en las que pudo hacer más. Como la de este miércoles en Portugal con el 1-0. El tiro de Derwin Núñez entró por su palo y aunque iba fuerte claramente pudo hacer algo más para evitar el tanto. Además casi regala un gol al propio Charrua con una salida sin sentido en la que acabó regateado y dejando la portería libre. El equipo necesita que recupere su mejor versión. Luego estuvo Gerard Piqué. El zaguero fue seguramente el principal señalado ya que se fue al banquillo en el minuto 33 por Gabi. Koeman le sustituyó por miedo a que viese una segunda amarilla que el árbitro llegó a perdonarle cuando aún estaba en el campo. En la media hora que jugó estuvo lento, desubicado y sufrió bastante ante los delanteros del Benfica. Los años pesan y al 3 cada vez se le notan más en partidos de este nivel. Luego está Eric García. El de Martorey no tiene nivel para jugar en el Barça, por lo menos a día de hoy. Está lejos de lo que se le debe exigir a un central del Barcelona. Quedó retratado una vez más esta temporada en el 1-0 de Derwin, dejándole demasiado espacio y siendo regateado con facilidad. Además apenas ganó duelos individuales en todo el choque, sufrió muchísimo durante todo el duelo y acabó expulsado en los últimos minutos tras agarrar en una contra a un rival. Una noche para olvidar del ex del City, Sergio Busquets. Aunque no fue su peor partido, capitán volvió a dejar claro que ya no está para ser el único mediocentro del Barcelona en partidos importantes de Champions. El físico del de Badia no le da para aguantar el ritmo que imponen sus rivales y ante el Benfica volvió a sufrir en las transiciones. Necesita estar arropado para rendir y cuando no lo está queda expuesto y se acaba convirtiendo en un problema a la hora de defender a su espalda. Sergi Roberto. El de Reus volvió a estar desaparecido en ataque jugando como carrilero. No le da profundidad al equipo, no desborda absolutamente nada con balón y no aporta lo que debería aportar, siendo prácticamente extremo. Koeman se empeña en contar con él para jugar en la derecha en su 3-5-2, pero el catalán tampoco dio el nivel contra los portugueses y volvió a quedar señalado. Luego está Memphis Depay. Aunque puede ser injusto, ya que el holandés no fue ni mucho menos de los peores, sí cabe decir que ante el Benfica quedó aún más claro que no está para ser el líder ofensivo del Barcelona. Por rol y por nombre debería serlo Sinan Sufati ni Dembélé, pero no está dando el rendimiento que se le debería exigir. Contra los portugueses apenas amenazó la portería rival, pecó de individualista en varias jugadas y no supo elegir bien en muchas otras. Será un buen complemento, pero de momento no está funcionando como estrella. Y luego está Luc de Jong. El ex del Sevilla no tiene nivel para jugar en el Barça y no lo va a tener nunca. En Lisboa deambuló por el campo hasta ser sustituido y no generó nada con el balón en los pies. Entonces, casi no participó en el juego ofensivo de su equipo y además falló las dos que tuvo. En una de las que erró ni siquiera había portero y aunque se la sacó un defensa, parecía que su tiro incluso podía ir fuera directamente. Su papel no debería pasar de ser una solución de emergencia para las segundas partes. Por tanto, estos son los grandes señalados. Ayer, tras la de Bacle, también Koeman fue uno de los señalados, pero en este caso estará ante el Atlético de Madrid. Por lo tanto, por ahora no será sustituido en el banquillo culé. Ronald Koeman puede respirar tranquilo los próximos dos días. El técnico del Barcelona seguirá ejerciendo como tal, al menos hasta que acabe el encuentro de este sábado contra el Atlético de Madrid. Sí, la dura derrota ante el Benfica había provocado el estado de alarma en el club. De hecho, llegó a haber una reunión hasta altas horas de la madrugada para decidir si el neerlandés seguiría. Ahora es por inmundo deportivo, entre otros. Los señalados revelaron que Koeman continuará al menos hasta que termine el choque contra los colchoneros. Será la última prueba de fuego para el entrenador neerlandés prácticamente sentenciado. El hecho de que queden poco más de 48 horas para el partido y que después haya un parón internacional, por el cual haya más tiempo, hacen que Koeman siga en el banquillo azulgrana. Si bien es cierto que el holandés seguirá siendo el técnico, también lo es que no se podrá sentar en el banquillo del Wanda Metropolitano pues arrastra una sanción que termina precisamente el sábado. Son varios los nombres que están en la lista de Laporta. Andrea Pirlo ocupa la primera posición, pero también están Xavi Hernández, Roberto Martínez y Marcelo Gallardo. Estos últimos con contrato. De esta forma, la Junta Directiva del Barcelona quiere tomarse su tiempo para decidir qué entrenador sustituirá a Koeman a partir del próximo parón de selecciones. Por tanto, podría ser pan para hoy y hambre para mañana para Ronald Koeman. Y vamos a hablar ahora, chicos, de la gran noticia del día para el canterano Gaby. España ya tiene a la lista de convocados para la Final Four de la Liga de las Naciones. Dos partidos jugará la roja para intentar hacerse con la segunda edición del torneo continental. Ha vuelto a sorprender Luis Enrique con la lista de convocados. Pocos, por no decir nadie, esperaba la llamada de Gaby Páez, canterano del Barcelona que está disputando sus primeros minutos con la primera plantilla. El jugador de 17 años no es la única gran novedad en la lista de Luis Enrique. También aparece Jeremy Pino, futbolista del Villarreal y que se había convertido en habitual en la selección sub-21. Vuelve como era esperado Pedri a la llamada de España. No acudió en septiembre para tener descanso después de jugar todo durante el verano, pero retorna justo para la semifinal de la Liga de las Naciones. Por tanto, estos son los protagonistas en la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!